Música Música 22 de junio de 2021, 12 en punto de la mañana. No se pueden quejar de la puntualidad, puntualidad suiza, que diría aquel. Bueno, metidos de lleno en el verano, en todos los sentidos. Esperando ya ese calorcito que parece que desde mañana ha pasado va a empezar a subir en las temperaturas. Vamos a rozar en los próximos días los 40 grados en la sierra. Ojo, ahí es nada. Los 40 grados en la sierra y vamos a dar la bienvenida a esta nueva estación meteorológica. La estación que tiene que servir para que recuperemos el aire. O eso parece. Digo eso porque, bueno, ya saben, llevamos año y pico ya con el COVID. Con la COVID-19, que es como se denomina realmente, la pandemia pues lleva ya demasiado, demasiado, demasiado exprimiéndonos y cambiándonos la vida. Parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, aunque los datos en la sierra pues son los que son. No terminamos de salir de esa última ola, no terminamos de abandonar. Hay municipios que hoy nos preocupan sus datos y estaremos muy pendientes. Pero además, sobre todo, lo que nos está costando es ya ir a datos residuales como hay ya bastantes pueblos en la sierra, que sí los tienen, hay que decirlo. Pero a cada instante no sale un brote en un sitio o en otro. Por fortuna, la vacunación avanza y avanza a buen ritmo. Hombre, nos gustaría que fuera más rápido, siempre. Y sobre todo, nos gustaría que si llevamos vacunando desde diciembre, pues a estas alturas ya hubiera más gente vacunada. Pero al principio ya saben todos los aleos que aquí les contamos con las vacunas, cómo nos mandaban dosis, cómo decían que iban a mandar tantas y mandaban menos, cómo después subían los precios de lo que les habían dicho, todo eso que hubo, ¿verdad? Pero bueno, es verdad que al final, pues ahora están fluyendo y no sé si llegaremos o no llegaremos a esa inmunidad que se espera del 70% para decir que la inmunidad colectiva ya está conseguida. Pero parece que sí, parece que nos estamos acercando. Por lo menos en una dosis. Aunque también es verdad que con las dosis que se están poniendo, entre la primera y la segunda hay tres semanas, con lo cual, si llegamos con una dosis, en tres semanas estamos con las dos. Avanza la cosa. Avanza la cosa y no hay datos malos. Yo hoy os puedo hablar de vacunas, ¿eh? A mí me tocó ayer. De momento, ningún malestar, nada, de momento. También soy autónomo, entonces me toca, no tengo que ocurrir. No, hombre, parece que tenemos una protección especial los autónomos con las enfermedades y todo este tema, pero bueno, no es ninguna protección, es una necesidad. Así que, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo encantado de estar aquí con vosotros. Hoy tengo novedades, incluso aquí en el plató. Vamos a contar desde ahora con un compañero que se une a Canal Sierra de Cádiz, que queremos que esté aquí con nosotros a ver qué tal le va y si finalmente se queda con nosotros porque esté a gusto. Y hoy me va a ayudar a hacer el programa. Él se llama Javier Fernández. Bienvenido, Javier. Bienvenido, encantado. Todavía no se ha vacunado porque es más joven. Sí, todavía me queda, yo en torno a dos semanitas me quedan más o menos. Estamos por el 85, yo soy del 89, todavía nos queda un poquito. Puede ser incluso antes, puede ser, puede ser, porque yo estoy mirando… Se mueve de dos días en dos días esto. Es verdad que esta semana no se ha anunciado que vayan a ampliar. Sí. Yo creo que se debe por lo que yo he dicho, porque desde hace dos, tres semanas ya están ampliando en años y claro, toda esa gente cuando nos vacunamos, en mi caso ayer, te da un papel diciendo cuándo es la segunda dosis directamente. Entonces, eso reduce el número de dosis nuevas para ampliar los años. Pero bueno, ahí estamos. O sea que dentro de un tiempo vas a ser tú el que va a tocar la aplicación en todo el tiempo. Yo desde luego cada cierto día voy mirando la aplicación y bueno, intentando a ver cuándo me toca para ya vacunarme, que yo creo que también es bueno ya que todo el mundo vaya vacunándose, que es importante. Yo me vacuné en el centro de vacunación de Arcos, ¿vale?, el que me corresponde. La verdad es que lo tuve ayer a las seis de la tarde, no había colas apenas, nada. Tardaría tres minutos o cuatro en atenderme, o sea, nada. Fue todo muy rápido, la verdad es que bien, el proceso es sencillo y rápido, la gente de la Guardia Civil, de la Guardia Civil, de Protección Civil, está por allí ayudando, se encargan en recogerte, bueno, en el momento en que yo estaba no había muchos aleos, tampoco se necesita una labor muy de control, pero la verdad es que lo tienen muy bien asumido y ayudan mucho en la cola y pendiente de todo eso. Garrucho estaba por allí, mi amigo Garrucho, entre otros, pero que él estaba por allí. Y al final lo vi todo bien organizado, la verdad, lo vi todo bien organizado. Es verdad que está habiendo mosqueos de la gente y problemas con el tema de las citas, porque cuesta mucho cogerlas. Pero bueno, es que hay escasez de dosis. Claro, hay escasez de dosis también. Es cierto que de vez en cuando se colasa la página web. Y están teniendo problemas desde la Junta, algunas veces se lo han dado comunicados de que se colasa, porque claro, mucha gente se quiere vacunar y a veces, pues bueno, los sistemas no son los mejores, también es cierto. Es cierto que, bueno, en el momento en que aparece nuestro año, los que estamos concienciados con que era bueno vacunarse, todavía hay gente, habrá que no. Yo llevo un año y pico diciendo, si me tocara hoy vacunarme, hoy me vacunaba. El día que me tocó, el primer día pude coger la cita, la cogió mi mujer. Las cosas como son. La cogió mi mujer, que por cierto se vacuna mañana. Que para eso es un par de añitos más joven que yo. Es del 85 y se vacuna mañana. O sea que hay mucha gente que me escribe, que me habla, que me para por la calle y me dice, no, aunque digan en la tele, el 85 no vacunan como no seas del 70. No, es verdad. No es verdad. Otra cosa es que hay dificultades a la hora de coger la cita, que hay que ser muy insistentes. Que ahora no hay citas y a lo mejor dentro de 10 minutos las hay, y el que coincide que las ha mirado dentro de 10 minutos, se agota con el 5. Porque además hacemos lo que hicimos nosotros, por ejemplo, ayer, en cuanto vimos que había cita para mi mujer y mi mujer la cogió, corriendo rápidamente, avisamos a una amiga que sabíamos que también estaba, corre, que hay, y pon, entonces es normal, que aparecen las citas y... ¡Vola! Y esas son las dificultades. Claro. Pero bueno, es que tampoco hay otra forma de hacer lo mismo, ¿me entiendo yo? No hay otra forma y bueno, yo creo que es bueno, yo creo que es muy importante que todo el mundo vaya a vacunarse, porque creo que es algo positivo para la sociedad y ahora que el día 26, como dijo el presidente, ya vamos a dejar de tener mascarillas al aire libre, pues bueno, son cosas positivas para que poco a poco las ruedas vayan moviéndose. Dijo el presidente de Andalucía, con respecto a eso, al anuncio del ejecutivo de Pedro Sánchez, de dejar las mascarillas, dijo, en Andalucía no va a ser obligatorio llevar las mascarillas, pero tampoco es obligatorio no llevarla, o sea, siempre es una opción que cada uno decida en qué momento. Yo al final creo que es el momento, porque, a ver, si la pregunta es, ¿tú vas a llevar mascarilla a partir del día 26 y te la hago yo a ti? ¿Qué me dirías tú? Bueno, a lo mejor si voy, yo por ejemplo tengo un perro, si voy a sacar al perro, lo mismo al aire libre no llevo mascarilla, pero si, claro, cuando vas a comprar o vas a salir a un sitio más cerrado, Sí, yo creo que cerrado va a seguir siendo obligatorio. Ahí sí que hay que llevar la mascarilla. Solo al aire libre, ya que alguno puede hacer lo que quiera. Yo creo, creo que el criterio que al final emplearé será que la llevaré siempre, aunque sea como ahora va de moda, en la muñeca cercana, si voy al aire libre y estoy paseando con mi familia y no hay nadie, pues igual me doy un respiro, que también necesitamos el aire. Sí, que a veces... Si veo que de pronto hay gente y eso, pues me la pondré. Exacto. Yo creo que es un poco la conciencia que ya es verdad que todos tenemos, ¿no? Y que es importante, que es bueno que utilicemos también el sentido común. Yo creo que es importante. Pues sí, la verdad es que sí. La historia es esa, que desde el 26 no será obligatoria, ya a partir de... en exteriores, es lo que se está hablando, en exteriores. El 26 es dentro de cuatro días. Y el proceso de vacunación, como digo, va avanzando. Voy a buscar aquí los datos que los tenía, pero bueno. Va avanzando muchísimo. No sé si vamos a llegar a lo que se prometía, bueno, a lo que se pretendía. Hombre, es que en esto los políticos hacen truquillos. Hacen truquillos. Dicen, vamos a llegar al verano con el 70% vacunado. Y después dicen, no, hombre, dije en el verano. El verano termina en octubre. Bueno, van ganando tiempo. Es lógico también, ¿eh? Hay que reconocer a favor de los políticos, tanto de España como de la Junta, como todo, que la escasez de vacunación a nivel mundial y que está costando mucho trabajo conseguirla. Y que hay superpotencias que han conseguido muchas más vacunas, lógicamente, que nosotros. También hay países que, por desgracia, no tienen recursos para las vacunas y les va a costar. Aunque yo soy de una opinión. Si esto no se para a nivel global, esto no se para. No se para, exacto. Esto no se para. O sea que el primer mundo se tendrá que poner las pilas, si quiere que esto se pare también, ayudando al tercer mundo. Porque si no, esto no se para, ¿eh? Bueno, decía yo, avanza la vacunación. Parece que vamos a llegar a esos datos. Pues podría ser, podría ser. Porque hoy, analizando, que la verdad es que yo planteaba que me resultaban así extrañas algunos datos. Hoy, analizando datos de dosis de vacunas y demás, mira, tenemos... Yo no cuento en estos datos, ¿eh? Para que entiendan, yo no cuento en estos datos. Es decir, los que nos vacunamos ayer, tardamos un par de días de salir en los datos. Mañana ya estará actualizado. Siempre hay un poquito más, quiero decir con eso. No mucho, pero un poquito más de lo que decimos siempre es. Se han recibido 39 millones, casi 300.000 dosis. Se han administrado 36, 300.000. Es decir, el sistema tiene ahora mismo 3 millones de vacunas que está distribuyendo. En esos 3 millones, es verdad que está la mía, que está puesta, pero es verdad que también siguen llegando. O sea que el proceso de vacunación, por lo menos, no va a parar. Sí. No va a parar, porque hay 3 millones de vacunas. Y con eso se ha conseguido ya un 30,4% de la población ya tiene la vacuna. Un 30,4% ya tiene la vacuna en pauta completa. ¿Qué es pauta completa? Dos dosis en la mayoría, excepto Janssen, que es una. Que es una, sí. Aunque ahora se empieza a hablar de que algunas podrían tener una tercera dosis, pero esa no la incluimos aquí. O sea que, uno de cada tres españoles, Javier. Sí, sí, sí. Seis meses después, lo damos por bueno, pero la verdad es que si te paro pensar en seis meses ya ha sido complicado. Hombre, un poco lento, pero es lo que decimos. Ha habido escasez de vacunas. Es que han ocurrido muchísimas cosas. Bueno, lo importante yo creo que la gente está concienciada de que se tiene que vacunar. Bueno, pues uno de cada tres. Si nos vamos a que al menos tienen una dosis, hablamos del 48,9. Es decir, estamos a punto de que la mitad de la población al menos ya tenga una dosis. Que dicen que una dosis inmuniza mucho. No desde el momento en que te la pones. O sea, yo ahora mismo no estoy inmunizado. Ni muchísimo menos. Se dice que tarda 14 días. En dos semanitas. Dos semanitas en empezar a tener anticuerpos. En empezar. Con lo cual, aunque hayas terminado todo el proceso, hay que mantener la de eso. Nosotros ahora mismo estamos haciendo el programa, en la previa del programa, hasta que nos han dicho dentro, estábamos con la mascarilla puesta, estamos con distancia, estamos en un espacio que es una nave con una altura increíble. Y cuando terminemos el programa, pues tendremos la mascarilla puesta. Y así es como nos relacionamos por aquí con el resto de compañeros. Y eso es el día a día. Y así es como creo que hay que seguir. Creo que hay que seguir. Bueno, llegan a eso, al 48,9. Esto es la población total. La población total. Porque los datos por comunidades lo tenemos con la población diana. ¿Qué diferencia hay entre población total y población diana? Pues la población total es todo el mundo. Y la población diana, de momento, no contempla a los menores de 12 años. Que de momento se entiende que son población a no vacunar. De momento. Yo ya he escuchado por ahí que a final de año ya se verá. Pero de momento son población a no vacunar. Y si tenemos en cuenta eso, la población diana en Andalucía, la diana. Andalucía tiene ya el 55,6%, con al menos una dosis. O sea, nos acercamos a ese 70. Sí, sí. Nos acercamos. Nos acercamos a ese 70. Por grupos de edades también va subiendo en algunos casos. Porque ya, por ejemplo, en el grupo de edades que estamos hablando, del 85 por ahí, entre el 30 y 39 años ya el 15% tiene la vacuna en Andalucía. Con lo cual, va lento esto, pero va. Los grupos mayores ya el de 40 a 49 tiene casi el 60, 58%. Y así hacia arriba. La media de la población diana en España, 55,1. Tampoco está mal. No, no. Esto ya es más de la mitad y tampoco está mal de momento. Y si hablamos de la pauta completa, pues, si nos fijamos en el grupo diana, 32,5% en Andalucía, 34,3% la media de España. Así que, la esperanza la tenemos puesta en las vacunas. Nos la hemos jugado todos a las vacunas. El tema de, sí que es verdad que es bueno, es bueno porque cada vez hay menos casos de COVID y parece que todo empieza a restablecerse. Y ahora que entramos en pleno verano, que el turismo tiene que volver otra vez a empezar a remover y, bueno, a otra vez, digamos, a enlazarse. Menos casos de COVID y a lo mejor, y a ver, entiendan que esto es delicado decirlo, pero parece que también menos grave. Sigue muriendo gente, pero, por ejemplo, las residencias de ancianos, que fue los primeros sitios en vacunarse, dada que la situación era complicada, se han dejado de vivir situaciones tan extremas y tan complicadas. O sea, hay algunos fallecimientos, sí, en todos sitios, pero parece que hemos abandonado la situación tan extrema. O sea que, algo estarán haciendo las vacunas, digo yo. Yo creo que sí, y bueno, y sobre todo la conciencia de la gente, que yo creo que eso es importante, porque, salvo algunos casos que se han dado que, por ejemplo, cuando pasó lo que vimos las imágenes de Madrid, cuando se fueron de fiestas y demás, que hubo situaciones así un poco distintas, un poco negativas, salvo eso, yo creo que España ha cambiado mucho y ha mejorado mucho en cuanto, de cuando al principio, ahora, con temas de mascarilla, protocolos, sanidad, lavarse las manos, todo ese tipo de cosas de la higiene, yo creo que está ya muy dentro de nosotros y que cuando todo esto acabe, que esperemos que sea pronto, yo creo que la gente va a seguir lavándose las manos. Yo creo que se va a seguir usando hasta la mascarilla en algunos momentos, en etapas de gripe. Yo también lo he pensado. En etapas de gripe, en eso, yo creo que va a haber gente que va a decir, sé que ahora mismo tengo que ir a la oficina, sé que algunos ya empiezan a estar malusquillos, no sé qué, y me voy a llevar mi mascarilla y trato de evitar una gripe, trato de evitar algo que, que antes íbamos a tumba abierta, por llamarlo de alguna forma, y nadie iba pensando en, de hecho, veías a un conocido que tenía la gripe y le daba dos besos. Sí, eso es todo. Creo que ahora eso lo van a cambiar la gente. Lo van a cambiar. Que yo recuerdo hace unos años que tú veías a lo mejor imágenes de Asia, Japón, y muchos iban con mascarilla y no, tal, y eso te chocaba, ¿no? Tú decías, el chalajo, no está el chalajo. Exacto, y en cambio ahora, no está el chalajo. Y en cambio ahora. No, si no, esto está más perdido. Y en cambio ahora, mira. No nos gustaban tanto, ¿eh? No nos gustaban tanto. Que yo ahora veo a lo mejor, no sé si te pasa a ti también, que ves una película o algo, antiguo o algo, y no llevas mascarilla y te da como... Me pasa con el vídeo de mi boda, que es el último evento familiar que hubo antes de todo esto, y me veo ahí, además el vídeo de mi boda, y me veo ahí saludando a todo el mundo, cuando todo el mundo se acerca, como a mi mujer y a mí, en este caso, que éramos los novios, nos besa todo el mundo que estuvo, y uno al otro, el otro, y tú dices, oh Dios mío, ¿cuándo va a volver? Esto va a tardar tela, que no vayamos con la distancia. Pero bueno, es lo que es. Bueno, esto nos está permitiendo recuperar la normalidad. Algunos actos, algunas actividades, ya comienzan a ver la luz, y poquito a poco se va recuperando, como decimos, esa cierta normalidad. Es el caso de una prueba deportiva que se está preparando en Arcos, ¿no? Sí, sí, exacto. El eslalom de Arcos, que bueno, que se disputará este 3 de julio, y está organizado por la escudería Sur. El 3 de julio es una semanita y poco. Sí, sí. El sábado este, ¿no? El siguiente. El siguiente, a partir de las 5 de la tarde. Pueden ir las personas a ver, pues bueno, un evento importante para Arcos de la Frontera. Se ha celebrado, creo que he escuchado, en 15 ocasiones, esto se suspendió por el COVID, o sea, se suspendió por el COVID, y ahora parece que se va a recuperar, ¿no? Sí, sí, parece que sí, que esperemos que tenga buena acogida, y bueno, como repetimos eso, el 13 de julio, y tenemos a Diego Zambrano, del delegado de Deportes, que va a hablar un poco del tema. Buenos días, y gracias por vuestra asistencia a esta convocatoria. Nos encontramos hoy en la Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, con objeto de realizar la presentación de un nuevo evento deportivo. Como he dicho ya en anteriores ocasiones, gracias a la evolución favorable de la situación sanitaria, de la pandemia, poco a poco estamos consiguiendo introducirnos de nuevo en la dinámica habitual de esta delegación, del Ayuntamiento, de generar eventos deportivos que repercutan en nuestra localidad, en todos los sectores de nuestra localidad, y evidentemente en todos los amantes del deporte. La prueba que traemos hoy, ya hubo posibilidad en plena pandemia, incluso el año anterior, de realizarla. Es uno de los deportes a los que en principio los protocolos COVID, anti-COVID, son bastante fáciles de afrontar. Se trata en este caso de la prueba del Dalum. Es una prueba que ya viene siendo prácticamente un clásico en nuestra localidad, creo que esta será en total, van 15 ediciones de la prueba del Dalum, en distintas etapas, y bueno, en esta ocasión es la cuarta prueba del Campeonato de Andalucía, la organiza Escudería Sur, y bueno, en principio cuentan con un número de inscripciones bastante considerable, para lo que viene siendo habitual en este tipo de pruebas, como normal, y tendrá lugar en nuestra localidad en el próximo 3 de julio, sábado. Desde aproximadamente la media mañana, desde la 1 a la 2 de la tarde, ya habrá movimiento en la zona, en la zona del recinto ferial, que es donde se viene realizando esta prueba, y hasta las 8 o las 9 de la noche tendremos un movimiento por la zona. Animamos a todos los amantes del motor a que visiten nuestra localidad, a que se desplacen para disfrutar de este evento deportivo, y por supuesto, aún hoy en día, sobre todo el público, contará con ciertas restricciones de... hay que seguir manteniendo distancias de seguridad, mascarillas, en fin, vamos respetando las normas que nos van marcando poco a poco. Hoy se encuentra con nosotros aquí, Paco Galera, como no puede ser de otra manera, que es el promotor de este evento, y con el que estamos encantados de colaborar año tras año. Agradecerle a Paco, como no puede ser de otra manera, que cuente con nuestra localidad, para desarrollar los eventos que dependen de su escudería. Y bueno, simplemente le dejo a él la palabra para que dé más detalles técnicos sobre la prueba. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Para nosotros es un placer estar en Arcos un año más, sobre todo porque el año pasado, que fue un año muy duro para nuestro deporte, pues fue uno de los pocos ayuntamientos que quiso apostar por hacer, por organizar una prueba. El año pasado solamente en Andalucía, bueno, antes de marzo se hicieron tres o cuatro carreras, pero de marzo a diciembre yo creo que hubo, pues, dos slalom y poco más, uno en San Fernando, y otro fue Arcos, que se hizo en septiembre el año pasado, y que fue, como digo, de los que apostó por este deporte. El nuestro es un deporte seguro, porque el participante va metido en su coche y va él solo y no tiene prácticamente riesgo de contagio ninguno. Entonces, yo creo que después del nuestro es un deporte de cara al público que se hace al aire libre, y entonces, pues, el tema COVID influye relativamente menos. Nosotros este año, después de llevar cuatro años consecutivos haciendo el slalom aquí en Arcos, pues, hemos diseñado un circuito bastante parecido del año pasado. Es un circuito que a nosotros, los participantes, nos dicen año tras año que les encanta, la primera parte de asfalto entre las farolas y después todo lo que es la esplanada de tierra. Es un circuito muy espectacular y cada año hay mucho público, tanto de la población como del resto de la sierra, que acude a seguir esta prueba en directo. En cuanto al nivel de participación, este año está habiendo un nivel bastante bueno de participación en el slalom. Cuando lo empezamos en el año 88, pues, había 10, 12 equipos, como mucho, y este año estamos en torno a 25 los equipos que están viniendo de toda Andalucía a correr. Vienen equipos de Córdoba, de Sevilla, de Málaga, y de la provincia de Cádiz, lógicamente, y de la sierra también hay participantes, y un piloto local que habitualmente sigue el campeonato del slalom, que es Luis Miguel Collante, que lógicamente también estará en esta prueba y que este año ha sido la imagen del cartel, el piloto de Arcos. Nosotros, en principio, poco más, agradecer al ayuntamiento y a los colaboradores de Protección Civil y Policía Local, que seguro que en la prueba tendrán un lugar destacado y que colaborarán estrechamente en la seguridad, y esperar que el sábado, día 3 de julio, sean muchos los aficionados que se acerquen al recinto ferial a vivir en directo esta competición. El slalom es una prueba, como sabéis, una prueba urbana, una prueba que se monta en un circuito aproximadamente de unos 700-800 metros, y que destaca porque es un trazado muy espectacular, donde no sólo gana el más rápido, sino el más hábil, porque el circuito, como sabéis, se monta a base de conos, y los conos penalizan si se tiran. Entonces, bueno, en principio, el programa horario empezaremos a las 5 de la tarde. La competición durará aproximadamente 2 horas y media, 3 horas, y en torno a las 8 y media, 9, efectuaremos el acto de entrega de premios allí mismo, en el circuito. En principio, poco más, estamos abiertos a cualquier cuestión que tengáis. Bueno, en principio, a ver cómo está la clasificación, o las clasificaciones, según las divisiones de... que se dividen, ¿no? Sí, en principio, en el eslalom hay dos divisiones, una de coches hasta 1.600 centímetros cúbicos, y otra de coches de 1.600 en adelante. Ahora mismo, creo recordar que el líder del campeonato creo que es el sevillano Moisés Cabalga, con un Renault Clio, y que lógicamente será posiblemente uno de los pilotos a batir. El año pasado estuvo aquí, en Arcos, con un saxo. Este año ha cambiado de coche, ha pasado a la división 2. Y, bueno, ganó recientemente en el último eslalom, que fue en Campillo, la semana pasada. Y, pero bueno, hay una importante presencia de equipos extremeños. Están viniendo 4 o 5 equipos extremeños este año al campeonato. Y yo creo que el campeonato de Estlalom, que hace 4 o 5 años era un poco el patito feo del automovilismo andaluz, pues ahora está en Alja, está en Alja, y tiene muchos seguidores de, no solo, como te digo, no solo de Andalucía, sino también de Extremadura, y está muy animado el campeonato. ¿Y el conileño se lo imaginan? ¿Cómo está el año? El conileño lo que pasa es que solo corrió en Conil. Este año se han disputado un eslalom en Brenes, otro en Conil, otro en Campillos, y este es el cuarto, el de Arcos, y él solo participó en Conil. No está siguiendo el campeonato este año, y este año hay pilotos que están siguiendo el campeonato, pues yo creo que Luis Miguel Collante es uno de los que lo está siguiendo, y los extremeños, que son los que están yendo prácticamente a todas las pruebas, y Cabalga, que es el que va a liderar ahora mismo del campeonato. Arcos es cuatro de diez pruebas que hay en el campeonato, con lo cual casi estamos en el Ecuador, y es una cita muy importante para todos los que están siguiendo el certamen. Después del hecho de que sea de que sea mixto de asfalto y tierra, pues hace que el pronóstico esté muy abierto, porque hay pilotos muy rápidos en el asfalto, como es el caso del extremeño, que creo que fue el que ganó aquí en Arcos el año pasado. Y entonces, pues, bueno, al ser mixto, tienes que buscar un poco el juego entre el asfalto y la tierra para marcar un buen tiempo. ¿Esperaí una buena asistencia de público? El año pasado ya fue un rotundo éxito. Sí, lo que pasa es que yo creo que el año pasado se juntó el hambre con las ganas de comer. O sea, se juntó que prácticamente no había actividades deportivas en todo el año. Yo creo recordar que tú me dijiste que el eslalo fue de lo primero que hiciste en el año. Y entonces, pues, claro, la gente estaba con muchas ganas de carrera y de actividades deportivas. Pero Arcos siempre ha tenido mucho público. Nosotros, yo recuerdo de los años que se ha puesto la grada, que el año pasado no se puso ni este año por el tema pandemia, la grada siempre se ha llenado. O sea, el público siempre ha acudido. El eslalo es una actividad muy espectacular, siempre gratuita, con lo cual ayuda mucho a que la gente vaya. Sí, sí, porque la gente piensa que, la gente muchas veces piensa en el automovilismo y piensa en el circuito y que hay que pagar. No, el automovilismo normalmente, tanto el de carretera como este, que es urbano, es gratuito. Entonces, pues, acudir a ver la prueba, pues, bueno, es una ocupación divertida para una tarde de verano, ¿no? Finalmente, por mi parte, Jodería Sur, que es la que tú presides y diriges, llevar más de 30 años, ¿no?, al frente. ¿Cuál es la salud? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el presente de Jodería Sur? A ver que... Que no se acaba, que no se acaba con los años, ¿no? No, hombre, ¿qué significa que yo quise? No, no, pero yo digo que minta el cuerpo aguante, ¿no? Minta el cuerpo aguante. Sí, la verdad es que llevamos muchos años, de hecho, el eslalo es la especialidad que más años tiene con nosotros. Nosotros decimos muchas veces que lo inventamos, porque en el 88, en Andalucía, no existía el campeonato de eslalo, y al año siguiente se creó el campeonato de Andalucía de eslalo, y desde entonces está vivo, ¿no? Y, de hecho, nosotros al año seguimos haciendo muchas pruebas, o sea, la semana pasada hicimos una cronometra de alzara, que es nueva de este año, tenemos el Rally Sierra de Cádiz, tenemos tres pruebas de montaña, y este año tenemos, creo recordar que son cuatro eslalo, tenemos Conil, Arcos, San Fernando, y el Bosque. Tenemos cuatro eslalo. Entonces, bueno, mientras nos quede salud, seguiremos haciendo pruebas, posiblemente haya pruebas que con el paso del tiempo iremos descartando, sobre todo, las pruebas que más trabajo nos lleva, como es el Rally Sierra de Cádiz, que ese posiblemente tenga fecha de caducidad, el año que viene cumplimos 25 años, y es posible que tiremos la toalla, pero yo creo que pruebas como el eslalo o la montaña seguiremos adelante, yo creo que que gozan de buena salud, que siempre contemos con el apoyo de los ayuntamientos y de la Diputación, que también está muy involucrada en nuestras carreras, nosotros seguiremos en ello, yo creo que son pruebas atractivas, que llevan gente y que siguen moviendo un poco no solo el deporte, sino también un poco la economía de las poblaciones donde lo hacemos. Bueno, pues ahí lo han podido escuchar, esa cita deportiva el próximo 3 de julio, el eslalo en Arcos, el mundo del motor que vuelva a la Sierra de Cádiz y en esta ocasión a Arcos de la Frontera. Ya tengo los datos COVID, ligeras bajadas en lo que veo de momento, pornos que nos preocupaba mucho, bueno, pues ahí está, otra pequeña subida y ya roza la tasa de mil, o sea, mañana podría pasar la tasa de mil si esto sigue así y se podría meter en problemas bornos, muchos datos más que os cuento, eso sí, a la vuelta de la publicidad detallamos los datos COVID, vemos qué sucede y seguimos pendientes de la actualidad en la comarca de la Sierra de Cádiz, tenemos muchas cosas de las que hablar, no se vayan a ir ahora, en pocos minutos estamos de vuelta, hasta ahora. ¡Gracias!